Estamos en una etapa ya final del ciclo lectivo 2021, aunque bueno, desde el Ministerio se considera una unidad académica, acoplándose a lo que fue el 2020, y bueno, como cada noviembre, abriendo las inscripciones para lo que sería el ciclo lectivo 2022. ¿Cuáles son las especialidades para esta inscripción? Bien, en realidad, bueno, se hace una inscripción con formato papel, los presentores acá tienen disponibles unas planillas, donde bueno, se les va solicitando distintas, distinta documentación, y bueno, los chicos acá tienen dos terminalidades después para elegir, una vez que completan el ciclo básico, primero y segundo año, a partir del tercero ya pueden votar por Ciencias Naturales o por Economía, Industria y Administración. Hay muchos exalumnos del nivel primario del colegio que deciden quedarse, y como somos una escuela abierta, más allá de ser una escuela congregacional, con una orientación religiosa, somos abiertos. Es más, estuvimos haciendo promociones en otras instituciones, a partir de las visitas, y demostrar un poco a través de lo que es una pantalla interactiva, cuáles son los proyectos que se van haciendo en el colegio, a fin de que, bueno, invitar y abrir nuestras puertas a otras instituciones y a otros alumnos. Esto quiere decir que pueden inscribirse a alumnos que no hayan hecho la parte primaria aquí en el colegio. Exactamente, exactamente. Tenemos alumnos que vienen de otras localidades, Matilde, Gessler, San Carlos Sur, San Carlos Norte, sí, familias que vienen a vivir a San Carlos, que por ahí proceden de otras ciudades más grandes, y eligen la propuesta del colegio. Y en este momento, a nivel secundario, ¿cuál es el número de matrícula? ¿Cuántos son los alumnos que tiene este colegio? Actualmente tenemos 207 alumnos, y dos divisiones, para primero, o sea, ciclo básico, primero y segundo año, y de tercero a quinto, dos divisiones. Bien, aquellos papás que quieran inscribir a sus hijos, ¿tienen alguna página web? ¿Cuáles son los números de contacto para que puedan hacerlo? Bien, por el momento tenemos habilitado, bueno, el teléfono fijo, 420 055, después a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, pueden contactarse, y si no acercarse a la escuela, de 7 a 12 y media, estamos para recibirlos y tomar las inclusiones. Y en algo más, o si no, te dejo la cámara para que puedas realizar esa invitación y proponerles que se acerquen al colegio. Sí, invitarlos a todos, que se acerquen a conocer el colegio, tenemos distintas propuestas, siempre apuntamos a que los chicos sean el centro, sean protagonistas de sus aprendizajes, estamos implementando distintas líneas pedagógicas que vienen también bajadas desde la congregación, a través de las hermanas que siguen en contacto con nosotros desde España, siempre nos proponen nuevas formas de trabajo, que sean innovadoras, que sean atractivas, y que también le sirvan a los chicos, a los futuros jóvenes, para su futuro laboral, para la vida, y siempre tomando como eje, digamos, el amor personal a Jesucristo, que es un poco nuestro carisma, ¿no? Seguir profundizando el carisma espino. Bueno, te saludamos, Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. Y aquí estamos, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, para que nos cuentes cuál fue tu historia, cómo iniciaste la escuela aquí, y bueno, hoy terminás, hoy te despedís, este es tu último año. Bueno, yo soy alumna de acá del colegio, desde esa lista de tres, en jardín inicial, hice la primaria también acá, y bueno, hoy me toca terminar la secundaria. Estoy en el quinto año de Economía, y nada, fue una experiencia re linda, la pasé súper bien desde que empecé hasta estos momentos, y gracias a todo eso, hoy tengo a mi grupo de amigos, y varios grupos que conocí, así que nada, estoy súper agradecida. Entonces, contame, Sofía, ¿cómo fue transcurrir la pandemia? ¿Cómo fueron las clases? ¿Cómo fue esa adaptación a una escuela diferente? La verdad es que fue muy difícil, sobre todo para, bueno, para nuestro curso de que es quinto, porque empezamos siendo tercero al principio, y después pasamos cuarto como si nada, y ahora estamos en quinto, y ya es noviembre, y ya no podemos creer que falte un mes para terminar la escuela secundaria, que es lo más lindo de la etapa del adolescente. Así que nada, fue muy difícil, sobre todo, estar sin nuestros compañeros físicamente, por más de que los veíamos atrás de la pantalla, no era lo mismo. No podíamos jugar, ni hablar como si nada en los recreos, ni jugar al truco, a las cartas, jugar a la pelota, fue algo súper difícil para acostumbrarnos, pero yo creo que lo pudimos sobrellevar bastante bien, y que está muy bien, a pesar de todo. Contame, Sofía, y cerramos aquí la nota, ¿qué le dirías a aquellos chicos que tienen que inscribirse en el colegio secundario? Invítalos para que se acerquen al colegio, ¿y por qué tendrían que venir al colegio Sagrado Corazón? Y yo creo que el colegio siempre tiene las puertas abiertas para todos, como decía antes, es una experiencia súper linda, y sobre todo en la secundaria, que hay un montón de proyectos y actividades que se realizan acá, y nada, es un espacio súper amplio, y como dije antes, tiene las puertas para todos abiertas, así que, vengan mamás, que los esperamos.